Damas y caballeros, esta canción es para el after, solamente Tussie y Balones. Quiero polvo rosado como Tussie, Tussie. Como Tussie, Tussie, Tussie dame un balón. Tussie, Tussie dame un balón, Tussie dame un balón. Pussy, tussy, tussy Como tussy, tussy, tussy Dame un balón Pussy, tussy, tussy, tussy Ey, parcero, tus hijos es Aló, estamos editando nuevos balones Se acabó, se acabó la fiesta Como hijo Mickey Mouse Todos para house Quiero polvo rosao como tussy, tussy Como tussy, tussy, tussy Dame un balón Pussy, tussy, tussy Como tussy, tussy, tussy Dame un balón Pussy, tussy, tussy Como tussy, tussy, tussy Dame un balón Pussy, tussy, tussy Como tussy, tussy, tussy Dame un balón Pussy, tussy, tussy, tussy